Gloria a Dios por este altar de enlace porque los altares son lugares donde tú tienes encuentros Frescos con Dios donde tú vuelves a ser lleno del Espíritu Santo donde tu fe se activa otra vez Donde todo se hace posible donde vuelves otra vez a enfocar tus ojos en Jesús Donde vuelves a esperar que algo acontezca para eso son los altares pero necesitas conectarte ya Con Dios a través de este altar donde pastores, profetas, apóstoles de diferentes lugares del mundo Están orando por ti el altar es un lugar de oración es un lugar de encuentro con Dios Y es un lugar de adoración así que corre por favor a los teléfonos que están en el pie de pantalla Bolivia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Estados Unidos Toda persona que en este momento nos está siguiendo conéctate con el altar Lleno de fe con una actitud de humildad y con una gran expectativa Porque no todo está perdido mientras haya alguien que le crea a Dios Mientras haya un corazón humillado todo puede pasar Cabalmente los milagros tienen un propósito Número uno glorificar a Dios por medio de Jesucristo Mira lo que dice la Biblia en Juan 11 3 Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor He aquí el que amas está enfermo Oyendo lo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado Los escenarios caóticos, los escenarios críticos Los escenarios donde hay una enfermedad en la familia Los escenarios donde hay quiebra económica Los escenarios donde se requiere de una intervención sobrenatural Cabalmente son los propicios para que veamos Que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios Que tiene poder y que tiene autoridad Wow que respuesta la de Jesús para este tiempo Contundente dijo el Señor esta enfermedad Esta circunstancia, este problema que estás enfrentando No es para muerte sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Los problemas, las circunstancias difíciles Las enfermedades son los escenarios propicios Para los milagros y para que el Hijo de Dios Sea engrandecido habrá alguien que esté conmigo Al otro lado de la pantalla diciendo gloria a Dios Yo corro al altar en este momento y presento Mis imposibles delante de Dios y no solamente Presento mis imposibles en un acto de fe Presento una ofrenda de gratitud para que este altar Siga vigente, para que este medio siga transmitiendo La palabra de Dios todos los días Para que este medio siga con su tarea misionera Vengo y traigo una ofrenda de gratitud Siempre decimos la ofrenda es una expresión de fe Es una expresión de gratitud Es una expresión de esperanza también Es una forma de sellar una palabra que Dios está trayendo a tu vida No compras nada con una ofrenda Es más Dios no necesita tu ofrenda Eres tú el que necesita ofrendar en gratitud Porque la ofrenda es una señal de que tu fe está viva Y de que estás agradecido con Dios Y de que estás mirando el horizonte Y cuando miras el horizonte ya no lo ves con temor Lo estás viendo con fe Los milagros son propicios para conocer el corazón de Dios Wow mira lo que dice la Biblia en Mateo 9.35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas Que no tienen pastor Los milagros son expresiones de Dios Son intervenciones de Dios Que van más allá de las leyes naturales Del diagnóstico, de lo que te ha dicho el médico Para mostrarte que te ama Para mostrarte su compasión Wow ese es el Dios que tenemos Ese es el Dios que predicamos Un Dios que se compadece Tan solo basta con que te humilles Tan solo basta con que tú corras al altar Y le digas Dios Yo necesito un milagro en mi vida Yo necesito un milagro en mi cuerpo Yo necesito un milagro en mi hogar En mis hijos Yo necesito esa intervención divina De la que está hablando el apóstol Yo necesito que tú intervengas Dios yo soy limitado Yo no puedo pero tú eres ilimitado Y si yo he permitido que esa limitación De la duda o de la incredulidad Me haya, me haya controlado Que todo haya sido más grande Que mi fe Pues renuncio a esa duda Decido seguir creyendo Me libero de esos límites De miedos, temores Wow Los milagros Son intervenciones sobrenaturales Para honrar la fe Del que sigue creyendo Del que sigue creyendo A pesar de que las cosas Se hayan puesto difíciles Mateo 9 28 Al irse Jesús de allí Dos ciegos le siguieron gritando Diciendo hijo de David Ten misericordia de nosotros Y después de haber entrado en la casa Se acercaron a él los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Tú crees que Jesús te puede hacer un milagro? ¿Tú crees que Jesús puede intervenir En este momento? Yo lo creo Yo soy un milagro andando 28 años en las drogas 28 años en el alcoholismo 28 años de dolor De sufrimiento Perdón 24 años Hasta los 24 años Una vida desastrosa Una familia sufrida Avergonzada Pero un hermano mío Conoció a Jesús Y empezó a orar por mí Y esa oveja negra Ese hombre del cual la gente decía Para este no hay salvación Ahora Es un pastor Es un apóstol Es alguien que lleva el mensaje del evangelio Wow Con una adicción terrible Dos tiros en el cuerpo Me estaba muriendo Y solamente decidí creer Pero no solamente fue el tema De que me liberó de las drogas El alcohol Restauró mi familia Y todo eso Me empezó a usar Como un instrumento De honra Para llevar un mensaje De salvación Y todo el tiempo Veo milagros En el ministerio Que Dios me ha dado Es un trabajo Encomendado Y veo su gracia Y su favor Y su compasión Y en medio de esta pandemia He visto milagros Terribles Jesús le dijo ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos respondieron Sí señor Entonces les tocó los ojos Diciendo Hágase conforme Según vuestra fe Dios te está diciendo Este escenario Difícil que estás viviendo Es el escenario Correcto Para que yo pueda honrar tu fe Lo único que honra a Dios Es la fe La incredulidad no honra a Dios Los miedos no honran a Dios El pánico no honra Es más El miedo es una distorsión Diabólica De la realidad Porque te hace ver todo Oscuro Te mata la fe La esperanza No hay posibilidades De que algo pueda cambiar Te encarcelas Una prisión Por eso es una distorsión Diabólica de la realidad Pero la fe Es el enfoque de Dios Es ver con los ojos de Dios Y mientras sigas viendo Con los ojos de Dios Dios es el que determina ¿Cómo van a terminar las cosas? Dios es el que determina Si eres sano o no Dios es el que determina Cambiar esa circunstancia Dios es el que pone El querer y el hacer Y te trae al hijo Y te cambia el matrimonio Y te abre camino Donde no había Para mostrarte Que él siga siendo Dios Wow Que poderoso ¿Crees que puedo Hacer esto? Hágase conforme a tu fe Y ellos cayeron ¿Sabes qué pasó? Esos hombres recobraron La vista ¿Y sabes qué? Dios se complace Dios se complace De hacerte un milagro Y de verte sano Dios se complace De verte creyendo Y recibiendo nueva fuerza Dios se complace Viendo que te levantas De esa cama Dios se complace Viendo que tu familia Se restaura Dios se complace Cuando ve llegando Ese hombre Con un corazón Quebrantado A pedirte perdón Porque el espíritu Lo ha tocado Dios se complace Cuando te ve bendecido Y prosperado Porque le creíste Dios se complace Cuando vienes Al altar creyendo Y entregas Tus imposibles Dios entristece Cuando te comportas Como Tomás Si yo no veo Yo no creo Jesús le dijo Mete tu dedo aquí Le dijo En mi herida Mete tu mano En mi costado Tomás Sé creyente Señor mío Y Dios mío Si Tomás Porque viste Creíste Bienaventurado Doblemente Bendecidos Y felices Aquellos que no vieron Pero creyeron Que vas a hacer Te vas a quedar Escuchándome ahí O vas a lograr Una conexión Con el Dios Todopoderoso Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Que no ha cambiado Vas a correr Al altar Vas a poner Tus imposibles Va a haber una lucha Desde este momento Hay una lucha En tu interior Gente que incluso Se ha resignado No lo hagas No lo hagas Mientras corras Al altar Con el corazón Correcto Con una actitud Correcta Con humildad Con fe Yo te aseguro Que todo Absolutamente Todo puede pasar Todo puede cambiar Vas a ver un milagro Voy a orar por ti Y Dios va a honrar Tu fe Como honró La fe De estos dos ciegos Corre al altar Y no te olvides Presenta Una ofrenda De gratitud Porque ustedes Los predicadores Hablan de la ofrenda Porque son expresiones De gratitud Son expresiones De fe Son expresiones Que sellan Una enseñanza Esto no es Para los incrédulos Las ofrendas Siempre Son gratas Para Dios Porque ahí está Tu corazón Ahí está Tu fe Ahí está Tu confianza Ahí está Tu gratitud Vamos Vamos Bolivia Corre al altar Hay cosas Que solamente Las vamos A lograr En el altar Hay cosas Que en tu familia Solo van a cambiar En el altar Hay problemas A nivel nacional En tu país Que solamente Van a cambiar En el altar Y cuando te conectes Con este grupo De hombres y mujeres Que todo el tiempo Están clamando Por ti Corre al altar Corre al altar Y se me viene a la mente La persona Que quizás No está pasando Por un problema De enfermedad Se me viene a la mente La persona Que no está pasando Por un momento De crisis económica Que está en su mejor Momento Y que me está viendo Corre al altar Y dale gracias Y dale gracias a Dios Porque estás sano Estás fuerte Estás con todos Los miembros De tu familia En casa Esa es una razón Para correr al altar Y decir Yo vengo al altar A agradecerte A bendecirte A hacer memoria De tus misericordia De tus favores De todo lo que tú has hecho De cómo ha acercado Mi vida y mi casa Y también vengo al altar A darte una ofrenda De gratitud Señor Oro para que este medio Se mantenga En el aire Todo el tiempo Trayendo palabra de vida Fortaleciendo mi fe Corre Corre al altar Este es un tiempo Extraordinario Donde honramos a Dios Donde milagros Están ya desatando Milagros de sanidad Liberación Hay personas Que ya están recibiendo Milagros En sus cuerpos En sus mentes Hay personas Que están descansando Están entregando El problema al Señor Personas que están Experimentando La presencia de Dios Tan fuerte Al regreso Después de un tiempo De adorar A ese Dios Todo poderoso Extraordinario Magnífico Sorprendente Yo quiero clamar Por ti Porque esto Lo va a ser H cause H 구co Por ti Si H